El Oasis de Rino presenta El Oasis con dos enormes pistas bajo un mismo techo Se ve el liga de los novios a lo grande Arrancamos este viernes 15 de febrero con un bailazo sonidero Duelazo de sonidos Sonido Wolverine, sonido sangre latina El misterioso sonido máscaras, sonido mix y sonido magnífico Este viernes en el Oasis la mejor pareja bailadora se gana una botella de bucanas El sábado 16 llega al Oasis Vicente Arreola y su norteño banda Además, banda de ejecutora y reflejo musical Toda la noche y el domingo 17 llega al Oasis mi mero mero compa El compa Chuy Celebrando con gritos al viento después de un negocio Si, este domingo en el Oasis el compa Chuy Todo el mundo paga solo 10, 10 dolaritos hasta las 10 Informes 775-77224